Y no voy a darte más de lo que ya te di ayer Porque entiendo que estás bien Y ahora toca salir y sale siempre y nada más Sale siempre a reír Me diste tanto, me diste tanto al salir Y es que yo no sé por qué vuelvo y vuelvo otra vez A intentarte hacer feliz Si se pudiera, si se pudiera hacer feliz Puede que ocurra hoy, pero de nuevo estarás bien Nada te puede ocurrir Me voy a casa cabreado Me caes mal de verdad Pero sé que volveré A intentarte, a intentarte hacer feliz Si se pudiera, si se pudiera hacer feliz Y no voy a darte más de lo que ya te di ayer Porque entiendo que estás bien Y ahora toca salir y sale siempre y nada más Sale siempre a reír Bebiste tanto, bebiste tanto al salir Tú de nuevo estarás bien ¡Va a la vez! Gracias por ver el video.